Una pregunta que me están haciendo con mucha, mucha insistencia es Ligia, hay ciertas cosas que no me salen perfectamente en mi business manager, es decir, no puedo entrar a mi cuenta publicitaria, ya no me sale el catálogo o ya no puedo hacer publicidad de mi celular, de un momento al otro he perdido ciertos beneficios que tenía dentro de mi cuenta publicitaria de empresa. Y eso probablemente se debe a que Facebook está pasando por un proceso de formalización de los business managers en cada uno de los países. Hemos hablado mucho de este tema dentro de nuestro canal y hay un temita que a veces se nos olvida. ¿Qué tenemos que hacer? Uno es registrar todos los activos que tenemos. Por ejemplo, un activo es la fanpage, un activo es la cuenta de Instagram, un activo es tu catálogo, un activo es tu pixel, un activo es todo lo que tienes ahí, hasta las cuentas publicitarias, los públicos, todo es un activo para Facebook. Pero ¿qué pasa? Esos activos tienen que dar permiso a las personas o a los socios comerciales, es decir, no basta solamente con que tengas registrado tus activos dentro de tu business manager, sino que les des acceso a cada una de las personas que son parte de tu equipo o a alguna empresa que tal vez te maneja el contenido o te maneja la pauta publicitaria. El error más común es que pensamos que yo, como soy el creador, no necesito tener esos permisos. Y te cuento que para Facebook todo esto, el business es una burbuja de tu negocio y tú, aun cuando seas el dueño del negocio, eres una persona dentro del equipo de trabajo del business. Por lo cual, a su vez, como todos los demás colaboradores, también te tienes que dar acceso a los activos para poder trabajar desde tu celular con tu cuenta personal. Es decir, quieres hacer publicidad, quieres limpiar los catálogos, quieres ver los anuncios. Si quieres ver cada una de estas cosas, vas a tener que hacer cada uno de estos activos. Darte permiso, darte permiso, darte permiso, darte permiso. Así que para contarte cómo hacerlo, vamos a ver este tutorial para que puedas ver cómo tú como persona tienes que darte permiso en cada uno de los activos. Y de esta manera ya vas a poder hacer todo, todo, todo lo que podías hacer antes en el celular. Es normal que haya pasado de un momento al otro porque esto es un paso más del proceso de formalización de los negocios que está teniendo Facebook dentro del business manager. Así que vamos a ver el tutorial. Mira, esto va a ser súper fácil. Lo único que vas a hacer es ir a configuración de negocio, vas a ir al activo que quieres trabajar, sea páginas, sea catálogo, sea lo que sea. Entonces, por ejemplo, imagínate que es la escuela BXpert y vas a poner aquí agregar personas o asignar socios. Agregar personas, entonces tu nombre tiene que estar apareciendo ahí, tu nombre de tu cuenta de Facebook, porque si no, no vas a poder abrir ninguno de los activos. Ese mismo proceso lo vas a repetir con cada uno de los activos que quieras trabajar, cuentas publicitarias, catálogos, commerce centers, lo que sea que quieres trabajar. Cada uno de los activos tiene que haberte dado permiso a ti como persona, aun cuando eres el dueño, para que todo te salga en el celular. Espero que te haya gustado este video. Esto fue una solicitud de un suscriptor de nuestro canal que en la parte de abajo nos dejó la pregunta y nosotros estamos respondiendo todas sus preguntas con más videos. Si tienes alguna duda, algún problema que corresponda al tema de pauta publicitaria, redes sociales, contenido, lo puedes dejar en la parte de aquí abajo. Y con gusto te vamos a contestar a través de un video agradeciéndote porque gracias a ti tenemos muchos más temas, muchas más cosas que es nuestro enfoque principal. Ayudarlos y que ustedes tengan todas las herramientas para que su negocio pueda triunfar en digital. De mi parte, yo soy Ligia Alviar y como me gusta decir, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!